¿Andas perdido buscando cómo dar las curvas a tus diseños en Tinkercad? Voy a destacar uno de sus generadores de formas que te permite hacer algo al respecto. ¡Vamos! Bienvenidos de vuelta al canal, makersitos. La herramienta que voy a mostrarles es perfecta para modelar algo como esta manilla, que será nuestro modelo ejemplar. Algo así se hace con un torno y Tinkercad tiene un generador de formas que funciona muy parecido. Se llama rotación de SFG. Quizás te suenan esas letras si habían visto mi otro video donde dibujamos y exportamos un SFG para impresión 3D. Otra vez, utilizaremos el programa gratuito Inkscape para generar el SFG. Es un tipo de archivo que se usa mucho en el mundo de diseño y también lo vamos a ver mucho aquí en el canal porque complementa harto a Tinkercad. Ya preparé el modelo que vamos a hacer con la misma técnica. Va a servir como referencia. Ok, comenzamos. Bajo el menú de formas, Shape Generators, haz clic en Destacados. Arrastrar rotación de SFG al plano de trabajo. Una explicación breve de los ajustes. Altura de boceto refiere a la medida del eje Z por defecto es 5 milímetros. Diámetro interior se explica solo. Ojo aquí, el mínimo es 1 milímetro. Eso significa que siempre deja un hoyo en el centro. Así que donde se necesita rellenar el espacio, pondremos una forma quizás más. Número de lados. Vemos este ajuste con varias otras formas en Tinkercad. También acá funciona igual. Si quieres que una forma por afuera sea hexagonal, por ejemplo, elige 6. Y si quieres que sea redondeada, ponle al máximo 48. Rotación del boceto. Para visualizar qué pasa con esto, voy a subir un SFG que no sea un círculo. ¿Viste? Si el SFG ya está orientado como te gustaría, no tuviera mucho sentido metiéndose aquí. Ángulo de giro. Este ajuste determina cuántos ángulos de un círculo quieres que el SFG cumpla. Por ejemplo, entrando aquí, 36 te da un décimo del círculo. Con el beneficio que la operación de duplicar se acuerda de transformaciones, es fácil hacer algo divertido, como crear un salvavidas cuático. Al continuar, necesitamos el SFG para pasarlo a la herramienta. Es posible generarlo dentro de Tinkercad mismo, por ejemplo, con el generador de formas de extrusión. Pero, en el fondo, utilizando un programa que especializa en gráficos vectoriales como Inkscape, ayuda a que esta técnica logre su gran potencial. Puede ser que reconozcas este programa del otro video donde hicimos sellos negros creativos. Vamos a importar una foto perfil que sacamos de la manía anteriormente. Archivo, Importar. Cambiar el primero a Enlazar. Si no se guarda la imagen como parte del SFG y el archivo será demasiado grande a la hora de importar en Tinkercad. Aceptar las otras selecciones predeterminadas. Presionar B del teclado para seleccionar el lápiz, BZIR, para dibujar curvas y líneas rectas. Haz clic arriba, mantén apretada la tecla Control y haz clic otra vez abajo. Presiona Enter de teclado para establecer la línea. Presiona este botón aquí para seleccionar y transformar y con las flechas de teclado, mueve esta línea hasta que se vaya partiendo la forma en mitades. Si no marca bien la línea, anda al menú al lado derecho Rellano y Borde, y la pestaña Estilo de trazo aumenta el valor del ajuste ancho hasta que te quede cómodo para ver. También voy a presionar Shift de teclado y hacer clic en un color brillante de la paleta abajo para que se vea mejor. Mantén el cursor encima del término superior de la línea y acércate presionando la tecla Control y girando la rueda del ratón al mismo tiempo. Ahora seleccionamos el botón para editar nodos. Mientras tenemos la tecla Control presionado, de nuevo arrastramos este nodo hacia abajo hasta que contacte con el borde. Hacemos lo mismo con la base. Seguimos dibujando con el lápiz Bezier, toca B del teclado. Haz clic en el nodo cuando se pone color rojo y porque queremos que la base sea plana, presionamos la tecla Control para dibujar una línea perfectamente horizontal y finalmente hacer clic nuevamente en el borde. Haz clic en la tecla Enter para confirmar este segmento. A continuar, vamos haciendo clics a lo largo del perfil. Si haces un error, la combo Control-Z de teclado deshace el último segmento. Cuando encierras la forma por completo, verás que el borde se cambia el color previamente seleccionado. Estamos listos a importar el SFG a Tinkercad, así que guardar como, darle un nombre, y volvemos a Tinkercad. Ahora seleccionar este archivo donde lo guardamos. Genial. Estamos cerca. Ok, primero nuestro objeto tiene una altura de 30,6 milímetros y el ajuste de la altura no sobrepesa 20 milímetros, entonces no hay nada que hacer menos ponerle al máximo. No hay como evitar que haya un hoyo en el centro, entonces para disminuir su impacto, el diámetro interno será el mínimo de uno. Máximo número de lados. Dejamos la rotación en cero, el ángulo será 360, ahora le damos las medidas que tiene el original. En este momento hay muchos pensando por qué la cosa que acabamos de hacer no parezca lisa como la otra, porque hicimos el dibujo de SFG con puras líneas. Si necesitas la superficie con la manía a la izquierda, volvamos a Inkscape un ratito y enseñaré cómo se hace curvas con el lápiz Bezier. En cambio, cuando hagamos cada siguiente clic, vamos a mantener el botón del ratón presionado. Ahora se puede ver que dos líneas aparecen, una azul y una gris. La gris marca qué forma la línea tendrá, y la azul es un indicator de cómo agresiva será la curva y su ángulo. Cuando esté donde me gustaría, aprieto Enter para confirmar su posición. Una buena regla es seguir en secciones más cortas cuando la superficie se pone más variada. Arrastro el ratón y lo dejo sobrepuesto al borde de cuando posible. Si no me gusta cómo me va a quedar, intento de nuevo desde un punto más cercano al último. Esta es una cosa como aprender a andar en bicicleta. Hay que practicar y experimentar hasta que te desarrolles el sentido. No se demora mucho, y después de la dominas, tendrás una tremenda herramienta para realizar no solamente con Tinkercad, pero con otros temas de diseño gráfico. Revisemos un momentito lo que acabamos de aprender. Vimos tres maneras para conseguir el SFG. Formar algo dentro de Tinkercad y exportarlo. Muy limitada. Las otras con Inkscape, primero con una serie de puntos, mejor, y después con solo puntos necesarios, vinculados mayormente por curvas. Esa última rindió la mejor terminación. ¿Encontraste este tutorial útil? Echa un vistazo al playlist de las otras cosas que estoy haciendo con Tinkercad. Si es tu primera vez acá, considera suscribirte y cuando lo hagas, por favor, toca la campana porque es la única manera de que YouTube te indique que he subido nuevo contenido. Nos vemos en el próximo.